Que le pongan un crezpón a la mezquita, a la torre y su campana, a la reina de la cruz Y que viste el negro luto la embosida por la muerte de un torero, caballero y andaluz De negro todos los cantes y las mujeres flamencas con negras patas de colas De luto los más grandes y la muñeca del umbrante de la guitarra española Capote de gran oro, alegre color, una rosa que me abría un tortoro igual que una mariposa Capote de valentía, desvergüenza tolerera que su cuerpo te sería lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran oro Le pongan lazo negro a la giralda y a la torre de la vela y a la blanca de granal Y también de la bandera y roja y vuelta con silencio en los clarines de la fiesta nacional Que lloren los bandoleros en los picachos de la sierra cordobesa Que lloren Madrid entero, la maja y los chisperos, los reyes y las princesas Capote de gran oro, alegre color, una rosa que me abría un tortor igual que una mariposa Capote de valentía, capote de valentía, desvergüenza tolerera que su cuerpo se sería lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro, te llevo en el alma mía, capote de gran oro, Capote de valentía, desvergüenza tolerera que su cuerpo se sería lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en el alma mía A poner el gran oro